Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto, el día de hoy como lo estás viendo en el título Vamos a hablar del capítulo número 343 de Nanatsu no Taisai Una vez más tengo que recurrir al resumen de los señores de Mangalata ¿Por qué? se preguntarán, ¿por qué no espero la traducción? Bueno, es que la universidad me está consumiendo mucho Y también tengo otros trabajos ahí pendientes que hacer Entonces, si no hago el resumen de Mangalata, el video no saldría hasta martes o miércoles Así como con buen tiempo Pero no quiero dejarlos hoy sin video Otra cosa también que decirles Es que tengo un amigo, Frank Games, que está subiendo videos, gameplays de Mobile Legends Sí, ese juego famoso que anda para Android y creo que iOS No sé, no sé la verdad, solamente me dijo que era Mobile Legends Bueno, aquí está su canal Si tú eres seguidor, eres jugador, eres partícipe, puedes ir a checarlo Tiene varios videos y pues quiere crecer en esta plataforma Así que ve a ayudarlo y dile que vas de parte del tío Jesus en caso de que vayas y te suscribas Claro, siempre y cuando el contenido te agrade Entonces, después de este pequeño momento de spam Vamos a ver qué ocurre en este capítulo Y a ver, a ver si finalmente el señor Nakaba ya nos quita a Kat de encima Sin nada más, pasemos a ver el capítulo número 343 de Nanatsu no Taisai Continuando con los eventos del capítulo pasado Kat se burla de Arthur y le dice Eso es gracioso, Arthur ¿Así que dices que has descubierto cómo derrotarme? Entonces, Kat se dirige hacia Arthur para atacarlo y mientras lo hace le dice Si cortarme no me mata, entonces me vas a hacer pedazos ¿Quemarme? ¿Derretirme? ¿Aplastarme? ¿Probar todo lo anterior? Bueno, voy a comerte entero antes de que tengas oportunidad Kat abre el hocico e intenta devorar a Arthur y el resto de los pecados capitales Pero en ese instante, Arthur le dice No, el que será devorado eres tú De un momento a otro, una gigantesca boca parece que envuelve todo el lugar Y en el trasfondo emerge una enorme lengua que se dirige a toda velocidad hacia Kat ¿Qué? exclamó Kat con duda El resto de los pecados capitales logran despertar de la ilusión que Kat había creado Todos ellos lucen confundidos En aquella gigantesca boca había unos enormes dientes puntiagudos Los cuales penetraron la cabeza y el resto del cuerpo de Kat Quien exclamó de dolor Entonces, la lengua que había en el trasfondo atrapa a Kat Y al ver eso, Arthur dice Si no puedes ser derrotado, entonces serás devorado Kat intenta zafarse de la lengua que tiene envuelto su cabeza Pero no puede Ya que los puntiagudos dientes penetran más su cuerpo Y al ver eso, Dian dice ¿Está tratando de liberarse del poder de Arthur? Arthur apunta con su espada hacia Kat Y le dice Kat ¿Para qué querías el poder del caos? Para destruirlo todo Al fin y al cabo Todos tienen que morir y desaparecer en algún momento La espada de Arthur comienza a brillar con mayor fuerza Mientras que Kat exclama fuertemente Entonces destruiría todo Destrucción ¡Destrucción! Kat intenta confundir a Arthur Diciéndole que es absurdo que trabaje sin descanso para crear un reino Ya que en algún momento también morirá Y las personas se van a olvidar de él Y no será reconocido como un buen rey Yo no quiero ser reconocido como un buen rey Solo quiero que todos sean felices El ataque de Arthur se intensifica aún más Y entonces dice No quiero que nadie sufra y llore Quiero que todos tengan un lugar donde puedan vivir sin ningún amenazo o desastre Y para eso Crearé un reino eterno Kat le dice a Arthur que es absurdo que cree un reino eterno Y que ese mundo solo será una contradicción Entonces el ataque de Arthur se torna más intenso y Kat le dice Ese es el caos Si, soy el rey del caos Le dijo Arthur Entonces Kat es finalmente devorado por aquella gigantesca boca Nosotros hemos regresado al mundo real Se cuestiona Diane Al momento de ser devorado Kat terminó en el estómago de Arthur Y con eso el poder del caos que fue robado regresó a Arthur Ahora, la espada sagrada ha cambiado su forma Y Arthur ha podido recuperar su brazo derecho Entonces Meliodas se acerca a Arthur y ambos chocan los puños Luego Meliodas con una sonrisa le dice El mundo que quieres crear Espero que algún día lo hagas Y si llegas a equivocarte Los siete pecados capitales se juntan Mientras que Meliodas dice Los siete pecados capitales Estaremos aquí para ayudarte Arthur con una sonrisa dice Gracias, siete pecados capitales Continuarán el siguiente capítulo Hacia el futuro Bien Yo no sé qué decirles Quiero mandarle un fuerte saludo a Jesus Geeks Ay, gracias por recomendar mi página Y reconocer la fuente de resumen Gracias, gracias hermano Por poner ese pequeño saludito Kevin Vega, saludos hermano Y gracias por hacer esto Te lo repito Haces un excelente trabajo En fin Ya se fue Kat Por ahí me andaba diciendo a mi compañero Fredcher Que ya el siguiente capítulo es el penúltimo O sea, faltan dos capítulos Para que el manga finalmente llegue a su fin No sé qué voy a hacer cuando termine el manga O sea, no de qué contenido Sino qué video voy a subir No sé si voy a subir hablando directamente O sea, mi cara O no sé si va a ser igual normal No lo sé Ya veremos cuando se llegue el momento Entonces Vemos que Kat finalmente se ha ido Arthur está bien Los pecados están bien Todos son felices Tenemos un final feliz por el momento Esperemos Y en el transcurso de los últimos dos capítulos No cambie esto Que lo dudo mucho ciertamente Pero bueno En fin Espero el video te haya gustado Si es así por favor dale like Suscríbete y compártelo con tus amigos Que me estaría ayudando muchísimo Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales Te dejo el canal de YouTube De mi compañero Frank Games También te dejo el enlace Para que vayas a leer tú El resumen de Manga Latam Y ahí saludos de nuevo a Kevin Vega Por dicho resumen Y fuente confiable de Vaya Fuente confiable de resumen ¿Verdad? Y eso Sin nada más que decir Yo soy Jesus Geeks Hoy nos estamos viendo Hasta un próximo video Que quizás sea la continuación De la historia de Mael O a ver que se me ocurre Bye Chau s Chau Chau ¡Suscríbete al canal!